Malas noticias, hermanos. Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Daniel Torres. Este es mi canal Bienvenido o Bienvenida. En este canal buscamos conocer la voluntad de Dios a través de su palabra para vivirla todos los días de nuestra vida. Así es que si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas los videos como este. Y dale clic a la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subo un nuevo video. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Tengo conmigo, tengo conmigo, antes de su lanzamiento oficial, la Biblia de Estudio de la Reforma. Es una bendición para mí. Va a salir a la venta oficialmente el primero de septiembre. Unos hermanos me permitieron mostrarla para hacer su presentación aquí en mi canal. Y es una Biblia preciosa. Es una Biblia preciosa. Como te puedes dar cuenta, es enorme. Es enorme. Está llena de contenido, de sana doctrina. Pero lamentablemente te tengo una mala noticia. Yo había anunciado que iba a obsequiar una Biblia como esta. Lamentablemente no va a poder ser como esta. Las Biblias se están agotando, están volando. La que voy a obsequiar es la versión de tapadura. Esta es la versión de piel. Piel genuina, 100% piel. Es la misma Biblia nada más que es la versión de tapadura. Es color rojo. Está preciosa también. Pero te quiero hablar en este video de esta Biblia. De la Biblia de estudio de la Reforma. La verdad es que el pueblo de Cristo, el pueblo de Dios, de habla hispana, tiene esperándola mucho, mucho tiempo. Y al fin, al fin la tenemos en nuestras manos. La vamos a tener en nuestras manos. Todavía, como te digo, no está a la venta. Va a estar a la venta hasta el primero de septiembre. Más adelante en este video te voy a pasar un enlace para que la solicites en la preventa con unos hermanos que conocí, que el Señor me permitió conocer, que no la están distribuyendo con ánimo de lucro. Y le están distribuyendo a unos precios realmente bajos. Pero esa información es más adelante. Ahorita te quiero presentar la Biblia en sí misma. Esta es la cajita donde viene la versión de piel. La versión de piel es negra. La caja es como color mate. Es de cartón. Está preciosa. Dice la Biblia de la Reforma. R.C. Sproul, editor general. La versión que se utiliza para la Biblia de estudio de la Reforma es la Biblia de las Américas. Una traducción que a mí me encanta. Es una traducción literal, igual que la Reina Valera. No es una traducción dinámica, ni tampoco es una paráfrasis como la nueva traducción viviente. Es una traducción literal. Es la que yo utilizo para estudiar. De hecho, ahora utilizo la nueva Biblia de las Américas. Pero esta está basada en la Biblia de las Américas. La Reina Valera de 1960 yo la utilizo cuando tengo mi devocional, cuando tengo mi lectura personal, porque me encanta, me encanta el lenguaje que utiliza. Pero para mis estudios utilizo la Biblia de las Américas. Y también utilizo la nueva versión internacional para hacer comparaciones entre una traducción literal y una traducción dinámica como la nueva versión internacional. Te pido disculpas, ando muy ronco de mi voz. Si escuchas mi voz rara es porque estoy ronco. Aquí en Mexicali, aquí donde vivo, está haciendo un calor tremendo. Y utilizamos aires acondicionados. De hecho, si escuchas muy procesado el audio de este video, o de los videos que he subido últimamente, es porque tengo que procesar el audio para quitarle el ruido de fondo. Porque aquí tengo mi aparato de refrigeración. Es este de aquí. Y como te podrás imaginar, hace bastante ruido y lo tengo que eliminar con el procesador de audio. Entonces, como está haciendo mucho calor, utilizamos estos aparatos de aire acondicionado. Y creo que me está afectando la garganta. Pero bueno, vamos al asunto. La Biblia de estudio de la reforma fue elaborada y revisada a fondo cuidadosamente bajo la dirección de R.C. Sproul. Si eres un cristiano de una doctrina conservadora reformada, debes de saber quién es R.C. Sproul. Nuestro hermano ya partió con el Señor. Acaba de partir con el Señor hace relativamente poco. Él fue el director de esta Biblia. Tiene contribuciones de más de 75 pastores y teólogos renombrados, eruditos en la palabra de Dios. De todo el mundo, tiene más de 1.1 millones de palabras explicando cada uno de los versículos de la Biblia. Y presenta fielmente cada una de las temáticas de la Biblia. Porque entendemos la necesidad de que la gracia de Dios necesita sacarnos de las tinieblas en las que está metida la Iglesia de Jesucristo de habla hispana. Por todos estos movimientos de doctrinas de hombre y de estos movimientos de doctrinas liberales, de teologías liberales y de doctrinas humanistas, verás, mi vida, mi percepción de cómo es Dios, fue sacudida hasta sus cimientos cuando escuché una prédica de Paul Watcher. Mi vida, mi percepción de Dios, fue puesta de cabeza cuando escuché esa prédica de Paul Watcher. Supongo que sabes quién es Paul Watcher. Fue entonces, fue entonces, yo estoy seguro que fue entonces cuando en verdad me convertí. Yo creía que era cristiano, pero hasta que escuché esa prédica, fue cuando me convertí. De hecho, ya hice un video con mi testimonio. Lo puedes ver en esa tarjetita. Acá está el enlace para que veas ese video con mi testimonio de cómo ocurrió eso. Luego de que me convertí, de que me ocurrió eso, un hambre profunda por conocer a Dios, por conocer la palabra de Dios, se apoderó de mí. Yo tenía necesidad de conocer la palabra de Dios. Tenía necesidad de conocer a Dios. Agarraba y la leía y la releía, la Biblia, pero sabía que había cosas que no entendía. Y entonces empecé a consumir muchas cosas que encontraba en internet, en YouTube, en blogs de distintos pastores y teólogos tanto de sana doctrina como de mala doctrina. Obviamente en aquel entonces yo no sabía lo que era la mala doctrina. No sabía ni siquiera que existía una mala doctrina. Pero leyendo la Biblia, acercándome al Señor a través de la Biblia y en oración, el Señor tuvo misericordia de mí y me empezó a mostrar a través de su palabra las verdades, las verdades del Evangelio. No creo haber entendido todas las particularidades del Evangelio, de la profundidad del Evangelio. Pero el Señor me permitió entender que cosas como el Evangelio de la prosperidad y la teología liberal que está contaminando toda la iglesia de habla hispana son cosas verdaderamente abominables. Pero empecé a entender que hay una oscuridad tremenda en la iglesia de habla hispana. Y no que yo sepa mucho más que todos los demás, sino que es algo que el Señor te muestra a través de su Espíritu Santo, que el egocentrismo, la necesidad de seguir, servir a Dios sólo para ser bendecido y no porque Él es digno y no porque Él es tres veces santo y no porque Él es hermoso y no porque Él es el tesoro más preciado que podemos desear. Que le servimos por esos sentimientos egocéntricos de ser bendecidos. Todo eso contamina terriblemente a nuestra iglesia. Por supuesto que queremos ser bendecidos. No podemos vivir sin la bendición de Dios, pero no entendemos. Nos cuesta entender que ya estamos bendecidos en Cristo Jesús, que nuestro Señor Jesucristo es el tesoro más preciado que cualquiera puede desear. Bueno, ese tipo de cosas me empezó a mostrar el Señor y al mismo tiempo que me empecé a dar cuenta que había una teología liberal, una teología obscena, que era más bien un insulto a nuestro Señor Dios que un verdadero conocimiento de Él, al mismo tiempo me hizo darme cuenta, me permitió darme cuenta que también hay una teología conservadora, una teología que pretende conservar todas las doctrinas. Doctrina, no hay que tenerle miedo a la palabra doctrina. El problema no es la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Entonces, si hay falsas doctrinas, si hay mala doctrina, si hay doctrinas de demonio, quiere decir que hay buena doctrina. Entonces el Señor me empezó a permitir ver que hay una teología conservadora que trata de rescatar y atesorar para la posteridad, para las futuras generaciones, la doctrina que nos llevó a la reforma protestante, originalmente, cuando el verdadero pueblo de Dios se reveló contra las doctrinas de demonios de la iglesia católico romana. Ellos han dado marcha atrás a muchas de esas doctrinas y han querido reformarse. Por ejemplo, el limbo ya no es una doctrina católico romana mente aceptada y cosas como esas. Las indulgencias, no sé si todavía están en práctica, pero de hecho las indulgencias fueron una de las gotas que derramó el vaso para la reforma protestante. Y entonces cuando ocurrió la reforma protestante y con el nacimiento de la imprenta, el pueblo de Dios empezó a tener acceso a las Biblias y pudieron acercarse al Señor en oración y estudio y empezaron a hacer un cuerpo de doctrinas, de sana doctrina, que es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios. Y eso es la teología reformada, por eso se llama reformada, porque viene de la reforma, de la reforma protestante. Entonces, cuando empecé a conocer la teología reformada, particularmente las doctrinas de la gracia y la centralidad de Cristo en toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, hasta entonces, hermano, hermana, pude ver la belleza del sacrificio de mi Señor Jesucristo por una persona como yo. Pude darme cuenta de la belleza de que el unigénito Hijo de Dios haya muerto en una cruz por alguien como yo. Cuando dejas las doctrinas humanistas y egocéntricas y depositas todo tu asombro y tu amor en el Señor, empiezas a verte a ti mismo como lo que eres. Empecé a verme a mí mismo como lo que soy. Ya no soy eso gracias a Cristo. En Él soy una nueva criatura que Dios acepta. Pero no es por mí, es a pesar de mí. Y eso lo pude entender hasta que conocí las doctrinas de la gracia, que es parte de la teología reformada. Cuando comencé a verme a mí tal como soy, un pecador al que, si alguien pudiera verme a través de los ojos de Dios, me vería abominable y no daría un peso por mí. Aún así, Cristo estuvo dispuesto a morir por alguien como yo. Mi Señor Jesucristo me vio como soy y así me ofreció salvación a costa de su vida. Eso a mí me derritió. ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible? Eso me hizo entender un poco mejor lo que quiere decir que Dios es amor y también Dios es justo. La justicia de Dios no se rebajó para amarme. Dios es perfecto en cada una de sus perfecciones, de sus bellezas. Él es tan justo como amor y como santo, todo al mismo nivel. Y entonces, ver a mi Señor Jesucristo a través de las doctrinas de la gracia pagando por mí me permitió entender eso, que Dios es amor y Dios es justo y que Dios es tres veces santo, que no tolera el pecado. Aborrece el pecado al grado de haber tenido que permitir que su Hijo Jesucristo muriera en la cruz para pagar por ese pecado. Esa pasión por Jesucristo no puede nacer de una teología humanista, de una teología liberal, de una teología donde Dios gira alrededor de nuestra vida para cumplir nuestros caprichos y para que nos vaya bien en esta vida, aquí y ahora. Eso solo se entiende a través de las doctrinas de la gracia. Eso solo se entiende a través de la verdadera palabra de Dios. Y entonces, para empezar a ver a Dios como lo que es, más grande de lo que me podía imaginar, más majestuoso y más hermoso de lo que me podía imaginar, R.C. Sproul tuvo mucho que ver. El ministerio Ligonier de R.C. Sproul tuvo muchísimo que ver en eso. Vi prédica tras prédica de R.C. Sproul, prédicas con una profunda teología, teología reformada, teología verdadera de la palabra de Dios. En mi opinión, R.C. Sproul es uno de los maestros bíblicos más dotados que Dios dio a la iglesia protestante desde la reforma. Es probable que te suene exagerado, pero ve sus videos en YouTube para que te des cuenta. Busca los recursos gratuitos en español del ministerio Ligonier para que veas la profundidad teológica que existe en eso. Y esa profundidad teológica está en esta Biblia, la Biblia de estudio de la reforma. La forma en que R.C. Sproul explica temas increíblemente profundos de la palabra de Dios, pero con una sencillez que es fácil de percibir y fácil de amar a Dios. Y todo eso manteniendo una precisión teológica profundísima, para mí es increíble. Es lo que hacía R.C. Sproul en sus sermones, en sus estudios. Y es lo que existe en esta Biblia. Te voy a describir un poco más lo que es esta Biblia y te vas a dar cuenta que no solo los pastores y los líderes deberían de adquirir esta Biblia, sino nosotros que no somos ni pastores ni líderes. También nosotros los que queremos profundizar en la palabra de Dios. Mira, la Biblia de estudio de la reforma viene en cinco presentaciones. Esta, que es piel original, 100% piel, y viene en color negro. Hay una versión de imitación de piel que viene en los colores café claro, azul marino y gris claro. Y la otra presentación que es la tapadura que viene en un precioso, precioso color rojo, que es la que voy a estar obsequiando próximamente, se están agotando. Algunas personas sí están lucrando con eso y gloria a Dios, el obrero es digno de su trabajo. Hay personas que de vender Biblias, de vender recursos cristianos, de eso viven, de eso mantienen a sus familias y gloria a Dios que el Señor les dé el pan de cada día. Pero el grupo con el que me contacté, con el que el Señor me contactó, más bien dicho, le está vendiendo sin ánimo de lucro porque no tienen esa necesidad. Pero el precio es bajísimo al rato, te lo voy a comentar. Todas las tres presentaciones están diseñadas hermosamente, son hermosas. Creo que esta es la parte final de la Biblia, la tengo al revés, llena de recursos, tiene tres cordones separadores, no sé si los alcances a ver ahí, a ver si los enfoca la cámara. Como te comenté, es el texto de la Biblia de las Américas. Colaboraron para formar esta Biblia de estudio personas como Edmund Clowney y como J.I. Packer, que son personas que Dios ha utilizado para bendecir a mucho pueblo de Dios y otras muchas personas de la misma talla. En fin, la lista de colaboradores y la calidad de las notas explicativas es increíblemente impresionante. Las notas nos ayudan a entender pasajes difíciles y nos ayuda a entender cómo los argumentos de los libros de la Biblia se van desarrollando. Incluye decenas de notas teológicas sobre distintos temas que van desde temas básicos como la oración hasta temas más complejos como la humanidad de Cristo, el Dios hombre. También incluye trece artículos temáticos bastante extensos sobre crítica textual, apologética, la reforma y ese tipo de cosas. Incluye creedos, confesiones y catecismos. Eso es importantísimo para la iglesia moderna porque hay muchas iglesias independientes que no conocen la historia. no conocen la historia y es necesario que aprendamos, aprendamos cómo se formaron esas doctrinas. La Biblia de estudio de la reforma es un regalo para la iglesia. Yo espero en el Señor que mucha, mucha gente pueda tener, muchas familias puedan tener acceso a este recurso, a esta herramienta. Pues bien, he podido contactar a un grupo de hermanos aquí en México, un grupo de hermanos que quieren distribuir esta herramienta, esta Biblia en sus diferentes versiones. El asunto es que la oferta es para México. Estaba hablando con ellos sobre la posibilidad de tener los mismos precios para enviarlos internacionalmente a otros países y me comentan que sí pueden respetar los precios. El problema es que el envío resultaría bastante caro y entonces a la persona de Argentina le saldría más barato, probablemente le saldría más barato comprar este mismo recurso en la misma Argentina que comprarlo en México barato y enviarlo y enviarlo por paquetería. Pero, no sé, tal vez también quieras contactarlos para ver si eres de alguna otra parte que no sea México, tal vez te convenga, a lo mejor alguien de Belice, alguien de Guatemala, o quién sabe, a lo mejor sale mucho más barato comprarla con estos hermanos y enviarla hasta Argentina, no lo sé, puedes investigarlo. Pero pude contactarme con estos hermanos, el señor me permitió contactarlos y en realidad me pareció asombrosa la manera en que me permitió contactarlos. Yo iba a comprar esta Biblia, esta misma Biblia de piel cuando saliera el primero de septiembre, la iba a comprar en 2.700 pesos mexicanos y a mí me parecía un precio justo, de hecho me parece un precio justo porque como te digo hay personas que necesitan mantener a sus familias, necesitan pagar sueldos y yo iba a pagar esos 2.700 pesos y los iba a pagar con gusto. Yo he estado esperando por muchísimo tiempo esta Biblia y entonces, y entonces en esos días cuando ya iba a hacer mi pedido, el señor me permitió ver que se podía poner a disposición del pueblo de Dios esta misma Biblia que me iba a costar a mí 2.700 pesos a sólo 1.900 pesos. Son casi 40 dólares de diferencia. Son 800 pesos mexicanos, casi 40 dólares. Y obviamente las otras versiones, la imitación de piel y la de tapadura, también tienen los mismos, o más o menos los mismos descuentos. Tienen la misma rebaja y no es que sean descuentos, sino que lo están dando casi a precio de distribución. El precio que algunas personas lo reciben para poder venderlo a otro precio. Entonces, las otras versiones de la Biblia, de la Biblia de estudio y la reforma, también tienen las mismas disminuciones. Estoy tratando de contactar a otros hermanos de otras regiones del mundo para encontrar, a ver si puedo encontrar distribuidores que no te lo puedan distribuir a esos mismos precios pero allá en tu país. Espero tener noticias pronto. Si quieres solicitar la preventa a estos precios, abajo en la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que hagas tu solicitud y los hermanos se van a poner en contacto contigo. Abajo en la descripción de este video está el enlace, le das clic, llenas el formulario y los hermanos se pondrán en contacto contigo. Al día de hoy 27 o 28 de agosto, la verdad no recuerdo a qué estamos y supongo, bueno, al día de hoy 27 o 28 de agosto del 2020, esos son los precios, los precios que verás en ese listado son los precios actuales. No creo que vayan a variar, cuando menos no con estos hermanos en el futuro. Creo que vamos a poder seguir consiguiéndolos por bastante tiempo, cuando menos, probablemente, probablemente por lo que resta del año a través del enlace que está abajo en este video. Algunas versiones, algunas versiones ya están agotadas, se están agotando muy rápido, porque los precios, como te digo, son bajísimos. Así que aprovecha, aprovecha la oportunidad y yo espero que se puedan conservar esos precios por mucho tiempo. Ya sabes, si vives en México, haz tu solicitud en el enlace que te dejo abajo de este video y si eres de otro país, tal vez puedas ponerte en contacto con los hermanos a través del mismo formulario y a ver qué te resuelve. Y estoy seguro que este recurso, este recurso será una gran bendición para ti y para tu familia. Por cierto, algunos de los primeros envíos de las primeras Biblias van a incluir este librito. Este librito es de John Piper, se llama Coronavirus y Cristo por John Piper. Probablemente los primeros que hagan sus solicitudes son los que van a incluir ese plus, no lo sé. Pues bien, haz tu solicitud y luego después regresa y si quieres ver mi testimonio, aquí te lo voy a dejar. Es donde te hablo de los momentos en los que me convertí, de cómo me convertí a través de un video de Power Watcher. Y nosotros nos vemos en el próximo video si el Señor lo permite. Amén. Gracias.